Verdad que duele un desprecio Verdad que amar no es un juego Yo creo que vas sorprendiendo Lo que es lo malo y lo bueno Me viste triste y reía Y en carne propia lo siente Dios tarda pero castiga A los que son delincuentes Yo fui el hazme a reír de la gente A llorar por perder su cariño Pero pude olvidarte pa' siempre Y ahora tú andas sufriendo mi olvido Verdad que todo se paga Verdad que lo has comprendido Aquel que juega la mala Al mal no arrastra el destino Yo no deseaba vengarme Ni quiero verte tan triste Pero tenías que pagarme Por todas las que me hiciste Yo fui el hazme a reír de la gente A llorar por perder su cariño Pero pude olvidarte pa' siempre Y ahora tú andas sufriendo mi olvido ¡Gracias por ver!